La Municipalidad Distrital de Baños del Inca capacitó a personal de serenazgo para que estén preparados y puedan atender necesidades de la población. Nosotros no solo es tener el personal disponible, sino tener un personal capacitado para que responda en el momento oportuno al requerimiento de la coyuntura. Por eso es que este curso tiene como finalidad desarrollar las capacidades del equipo serenazgo y para eso también se ha invitado que participen en la provincia vecina, como San Marcos. En dicho curso también participaron personal del serenazgo de la provincia de San Marcos, los que fueron capacitados en primeros auxilios y rescate. Es uno de los primeros cursos de los cuales se ha planificado para todo el año como capacitación para los efectivos serenos. El curso se llama primeros auxilios y rescate, básicamente rescate de heridos en accidentes de tránsito. Tenemos como participantes en este curso nuestros efectivos serenos de Baños del Inca en una totalidad de 20 y 5 efectivos serenos de la provincia de San Marcos que han sido invitados y gustosamente se han sumado a este curso que se ha llevado a cabo durante toda esta presente semana. Según manifestó Teodoro Palomino, buscan trabajar en alianza con la Policía Nacional del Perú y bomberos. Nosotros hemos concebido un concepto, el equipo que trabaja en la municipalidad debe trabajar en alianza con el resto de actores y en este caso con la compañía de bomberos, con la Policía Nacional, pero como te repito nuestro equipo tiene que estar capacitado para eso. ¡Gracias!